Se habían realizado las gestiones hace algunos meses para contar con el concurso de alguna institución de educación superior, considerando que el plan de desarrollo turístico estaba desactualizado desde el año 2009. Entonces, es la oportunidad, más que una oportunidad, era una situación imperiosa que teníamos de actualizar este plan de desarrollo, puesto que esto establece parámetros y objetivos a cumplir dentro del desarrollo turístico del Cantón Puerto López. Se ha firmado este convenio, es un proyecto a realizar durante 6 meses, esperamos en 6 meses entregar el producto final. Desde la próxima semana se empezará a establecer el programa de trabajo, puesto que para el desarrollo de este plan de desarrollo turístico se necesita consensuar, socializar y establecer reuniones con todos los sectores, no solamente turísticos, sino productivos, y que ejercen una actividad transversal y dinamizadora dentro del Cantón Puerto López. El plan de desarrollo es una herramienta de planificación, lo que nos permite tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, que tienen una serie de componentes, componentes turísticos, sociales, económicos, de movilidad. Es una transversalidad, o sea, en otras palabras, el plan de desarrollo lo que nos permite es planificar ordenadamente, organizadamente, todo lo que es la actividad, no solo turística del territorio, sino de manera integral. Obviamente con el único objetivo de alcanzar beneficios colectivos en todo su aspecto integral que permitan el desarrollo armónico, sostenible del Cantón Puerto López.